Música 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 En mi sentimiento, no nos cambia en la paz Al que suba y se volviendo, en el amor En mi sentimiento, no nos cambia en la paz Al que suba y se volviendo, en el amor En mi sentimiento, no nos cambia en la paz Al que suba y se volviendo, en el amor En mi sentimiento, no nos cambia en la paz Al que suba y se volviendo, en el amor En mi sentimiento, no nos cambia en la paz Al que suba y se volviendo, en el amor En mi sentimiento, no nos cambia en la paz Gracias, gracias Al que suba y se volviendo, en el amor Al que suba y se volviendo, en el amor Al que suba y se volviendo, en el amor Al que suba y se volviendo, en el amor Al que suba y se volviendo, en el amor Al que suba y se volviendo, en el amor Al que suba y se volviendo, en el amor Al que suba y se volviendo, en el amor Al que suba y se volviendo, en el amor Al que suba y se volviendo, en el amor Al que suba y se volviendo, en el amor Al que suba y se volviendo, en el amor ¡Suscríbete! 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 Nunca te pienso en ti que te invito ¡Suscríbete al canal! y y y e y y y Necesito tu amor, maldito No estoy tan soñado a ti en la plaza No estoy tan soñado, yo te amo Yo te amo, yo te amo Yo te amo, yo te amo No estoy tan soñado, yo te amo Gracias 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 Mientras sacamos que es el sentido de su afecto Dios mío, para mi gran historia Estamos pensando que esta época nos imaginan Deciéndole a la mano del bravo Y de esta atmósfera, de su canción Que llenaba el canto de la mujer de las primas Y decir a otras personas que llenaban el síndrome ¡Así! Y de mí, cada dos Venimos Si temordo de sí Venimos No me sigo y tricel Todos los ojos Todos los ojos Me repito Me repito Si atraso por ellas Música Uñas Música Si yo, mi amor, si yo me, que me lo siento yo. Que no, que no me, 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 que no me. Que no me, 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 que no me Oh Me voy a silencio, reconozco Y aunque el corazón se levanta No me voy a silencio, no me voy a silencio No me voy a silencio, no me voy a silencio No me voy a silencio, no me voy a silencio ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!